Bandida para todas mis bandidas preciosas que adoro tanto, tanto y tanto Y esto es Bandida Hola papi Eres un mal amor, pobre el que salga contigo No busques redención, eres un caso perdido No tienes voluntad, ni debería criticarte Tal vez en tu lugar, cupido querría matarme Bandida, coquetona y tramadora Un piercing que te señala, y un carro que te enamora Bandida, nadie imagina quién eres Lo que haces o a quién prefieres Ni cuantos por ti se mueren Sé bien que reconoces a una como ella Su gracia y gran belleza es de niña fina Esa forma de hablar, extraña y vacía Interesada y linda, robó mi vida Bandida, coquetona y tramadora Un piercing que te señala, y un carro que te enamora Bandida, nadie imagina quién eres Lo que haces o a quién prefieres Ni cuantos por ti se mueren Quisiera escribir más Dar señales y detalles Grabar esta canción Y hasta gritarla en las calles Qué fácil tu confort La silicona es tu amiga Bandida, mujer para ocasión Exhibición de vitrina Bandida Bandida, mujer para ocasión Nada Baja Música 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 Claro que sí, saludos desde Nueva York